El funcionamiento de internet está basado en el concepto de neutralidad de red, según el cual ningún proveedor que preste este servicio puede dar distinción al tratamiento de ningún tipo de contenido, servicio o aplicación. Si bien en Colombia la Comisión de Regulación de Comunicaciones estableció reglas respecto de este concepto de neutralidad de red desde el año 2011, en atención al estado de emergencia económica, social y ambiental recientemente decretado por el Gobierno Nacional, esta Comisión expidió la resolución 5951, a través de la cual se autoriza a los operadores que presten servicio de acceso a internet para que solamente en el caso en el que vean un incremento significativo de su tráfico y un deterioro en la calidad del servicio, den prioridad a aquellos contenidos que permitan el ejercicio de los derechos fundamentales de los colombianos, entre otros los relacionados con educación, con salud, con trabajo y con el acceso también a los servicios del gobierno. En ese orden de ideas, nosotros como Comisión de Regulación de Comunicaciones, todos los días venimos haciendo un monitoreo del tráfico de internet en el país, de manera tal que podamos garantizarle a los colombianos el poder acceder a servicios de internet y en general a servicios de comunicaciones de calidad a lo largo de todo este periodo. Si desean más información sobre esta disposición que hemos adoptado o sobre otras medidas que la Comisión ha tomado recientemente, los invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.crcom.gov.co